Música 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 ¿qué es el barco? ¿que es el barco grande peor? ¿oyes el barco de la cara de la pizza? ¿es el barco de la casa? ¿estás ahora? ¿es el barco de la escala? ¿d Alfonos Patrón de la Guardia? ¿es el barco de los eventos? ¿es el barco que la escalera? ¡Fuego! Ahí está el señor Luis, su señor esposa. Ahí está para su chico. Y en el que cruzaré a la gente de la luz de su esposa. Chaparrito del Salón. Saludos en sote. ¡Fuego! ¡Fuego!